hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo este hoy les traigo un vídeo un mini aúl de shein este acaba de llegar así es de que como pueden ver pues me acaba de llevar de llegar el paquete y siempre cuando llegan a uno paquetes lo que primero que quiero hacer es uno abrirlos así es de que no pude esperar por eso me ven toda la parte que estos días se ha estado un poco enferma de la gripa y he tenido anginas y mi niño también anda malo este no así es de que ando como la chimotrufia pero no quería dejar de pasar de hacer este vídeo para enseñarles las compritas que hice en shein que ya tenía mucho que no ordenaba este pero pues si es un mini aúl así es de que espero que quieran ver este videíto y me acompañan a abrir este paquete bueno pues como pueden ver pues es una mini cajita el día de hoy este el día de ayer recibí esta blusita este yo no sé por qué cuando ordenó así en shein llegan en paquetes diferentes no entiendo por qué esta blusa venía aparte sola este esta me la provee en la mañana así es de que les voy a estar dejando un clip por aquí este para que vean cómo se ve está bien bonita con un pantalón hasta arriba este queda muy bonita como saben pues los precios aquí se los voy a estar dejando para que sepan cuánto sale yo les pongo el precio de cuánto valen pero este siempre yo pago menos por los cupones y los puntos que yo uso este me salen mucho más baratas pero el precio aquí se los dejo que esa como es casi toda la ropita que estuve ordenando en sí es para mis niñas y mi bebé creo que ordené una pieza para el bebé pero para mí no creo que no ordené mucho así es de que miren este me encantó este es un chorcito no sé si este vaya como amarrado de aquí arriba no sé pero ahí van a ver la fotito a un lado para que vean yo pienso que no que así va como sueltito este este es para mi bebé la mi niña la más chiquita y viene con su blusita miren ellas con eso de que ahorita también esté metidas con el tick tock a esto se les van a ver muy bonitos aquí está este otro conjuntito y también es para la para mis niñas este este yo pensé que estará un poquitito más este como esponja esponja dita pero igual este se ve muy bonita y viene con su toxito miren ella yo se los enseñe y ellas les encantó así es de que por eso se los ordené y pues a mí también me encantó esta blusita así si es para mí este me encantó también déjenme la mido para que vean cómo se ve puesta así es como se ve la bolsita esta es en talla mediana y creo que me quedó bien a pesar de que no al momento de ponerte la como que no se siente que estira mucho pero no yo siento que está bien porque si le ha pedido en talla l yo pienso que me ha quedado un poquito flojita como de aquí así es de que yo siento que está bien está en talla mediana la siento cómoda ahora que viene el frío con un pantalón más arribita hasta acá bueno más arriba todavía pienso que se ve este bonita la blusa de atrás se ve muy bonita también me encantó la verdad estuve ordenando muchos este collar citó este yo ya tengo tiempo este pues saben que yo siempre ordeno aquí en chiquín collar citó si así y estaba tratando de conseguir aquí por fuera pues en las tiendas de aquí pero no encontraba estos aretitos me encantaron y estos son para mis niñas este ya les hacen daño los aretes igual que a mí y o sea nada más los de oro no nos hacen daño y los de plato también nos hacen daño entonces tenemos que quitárnoslos y ponerlos entonces por eso les ordené estos para un día que andan arregladitas ponerle sus aretitos este pues miren estuve ordenando muchos collar citos a veces ni los uso a veces nomás los compro y se me olvida ponérmelos todavía tengo unos nuevos ahí que ordené desde hace como el año pasado este de que los tengo y se me olvida se me olvida usar los collares y estas son como arracadas que van aquí arriba de las orejas en esta parte de aquí de arriba aquí van estos y estos igual miren ah no saben que estoy confundida estos los compré para mis hijas estos van colgados aquí les voy a estar enseñando las fotos estos van colgados en el pelo como cuando hacen les hace uno una trenza o algo estos van colgados ahí sobre el pelo este les voy a estar dejando las fotos de cómo es que van así es de que se los compré para ellas es para las niñas este a mí me encanta siempre este pues no siempre las traigo peinadas pero trato de siempre andar practicando entonces para eso ordené estos y este otros collar citos estas igual son para para las niñas para colgárselos en el pelo y miren aquí están otros collar citos ordené un labial de la de la nueva colección de de sí y en la algo así y en la fe y si la o esta es otra blusa también que ordené yo déjenme la mido esta pensé que iba a ser como de otra de otro tipo de tela y este es licra esta tela es este licra se estira no me incomoda pero como es una blusa como más elegantona como más de vestir siento que como que la licra pues no pero bueno ya está aquí forma bonito se siente muy cómoda un pantalón más para arriba y éste pues está bien hoy este me encantó me encantó para las niñas yo pensé que éste era una faldita pero no miren es un chorcito es un chorcito así flojito y trae aquí como su mini faldita entonces está yo siento les va a encantar a las niñas les va a encantar miren esta es para la niña más chiquita y viene con su topcito miren trae sus moñitos aquí al lado me encantan yo pienso que las voy a estar arreglando en estos días para que se vean bien bien chulas esta es una pijama que ordené para mi bebé ya le había ordenado una de estas y nos encantó este es un este para poner los cepillos de dientes este este lo pues lo pegas y ahí pones los cepillos de dientes para que no estén como pues yo lo ordené para que no me estén estorbando como tengo vasitos de hecho los ordené aquí en Shein este pero siento como mi baño pues saben que ya me moví de casa entonces mi baño de aquí es muy chiquito y pues nomás tengo un baño en el otro apartamento tenía dos y este pues es el dispensador para para este la pasta de dientes tengo otros dos pero no creen que ya me gustan mucho así es de que me ordené este este otro lo voy a poner ahí este si me gusta este voy a comprar otros para regalar a a unas personas que les gustaron así es de que porque están económicos y pues este es para como les digo para poner los cepillos de dientes este pues éste lo pones así y aquí pones los cepillos de dientes entonces se me hizo como bien práctico y este es económico este me gustó muchísimo pues aquí tengo más quisecitas que he estado ordenando pues para las niñas estas son unas billitas chiquitas fíjense que me gustaron estas porque pensé que iban a llegar más grandes en la de a dólar venden unas más grandicitas pero no éstas me gustaron como para hacerle chonguitos o así o cuando les hace unos trencitas también ah les pone uno abajo porque las de plástico a veces se revientan entonces éstas se me hicieron prácticas y pues más más aretitos para mis niñas estos son como los piojitos que una vez había ordenado en aquí mismo en shi y pero ahora les estuve ordenando éstas éste también para ordenar la el cabello éstas son en florecitas éstas son también en florecitas pero es otro diseño diferente éste pues aquí están más de éstas para colgarles en en el pelo cuando les haga sus trencitas más collarcitos de repente están saliendo más cosas así éste de éstas sueltas déjenme las busco miren aquí está otro collar que yo me ordené éste es como de lunitas y aquí están éstas me encantaron la verdad a mis hijas les van a fascinar éstas éstas son unas maripositas igual son como los piojitos y como las otras piecitas miren éstas éste se las pone uno en el pelo y les van a quedar bien bien bonitas así de que ahora sí tengo muchas cosas para peinar a mis niñas porque de repente pues así como que te hace falta algo para que se vean más bonitas entonces ya tengo para adornarles el cabello éste me lo mandó sí y como regalo éste estarán ahí para que tú escojas entonces yo éste escogí este éste es por el 12 años de que cumplieron éste con esta marca así de que pues yo escogí este cepillo me encantó ustedes saben que los cepillos nunca están de más ahí está es una blusa también para mí déjenme la mido éste también la siento éste está la siento un poquito floja como de aquí éste también es en talla l a lo mejor en talla mediana éste me ha quedado un poquito más ajustada pero igual pues no no es como que me incomode así es de que también me gustó la tela pues es licra y pues está bien este también pues es para mis niñas fíjense nunca o sea siempre yo quedo conforme con lo que con lo que me mandan y todo pero este en este si estoy inconforme fíjense porque estos yo los ordené de hecho aquí van a ver en la foto en cómo se les ven a las niñas esto se supone que eran unos largos que te tapan como abajo de la pompi y éste parece que no éste parece que nomás va a llegar como como un chalequito este y la verdad que éste si costó caro creo que 11 dólares y me gustó por eso porque era largo entonces pues ni modo ya a veces dice uno pues ya lo tienes aquí porque imagínese para regresar estas cosas con este pues sí la verdad que está el otro igual yo pienso que va a venir igual mire si este es igual viene bien chiquito no me gustó la verdad este pues ordené uno para la chiquita y no para la grande este lo compré este para ponerlo en el baño ustedes saben cuando se está bañando uno pues tiene uno como esas cosas que van en la regadera para poner como el champú el jabón y todo eso pero el jabón no me gusta ponerlo a mí ahí así es de que quise ordenar este este pues lo voy a pegar así y el jabón queda aquí entonces se escurre no se está desbaratando por eso me me gustó este para poner aquí pues el jabón y pues éste es igual al al otro que ordené nomás que el otro es más chiquito este es igual que el otro que ordené nomás pues es más grande para la la línea más grande este me encantó de verdad que me super encantó igual es como el este de aquí de la línea más más chiquita también me encantó que fascinada con este este es un short miren qué bonito este no me lo voy a medir este a mí me gusta ordenar de estos porque los uso para andar aquí en mi casa o para dormir pues no para dormir pues no para dormir pero como cuando me levanta echar lonche pues estos se me hacen bien súper cómodos y me encantó este la tela viene muy bien este me lo voy a medir y si me gusta cómo se ve este voy a ordenar más de estos a veces ordena uno ya no sabes ni lo que ordenaste a este es otro hecho este es otro hecho se suponía que este hecho tenía como el mismo agarrado de aquí detrás que este de aquí este se supone que este hecho también lo debería de traer pero no lo trae así es de que igual también para para andar aquí en la casa limpiando eso para eso lo ordené y esta es la última pieza ya esta es la última pieza y esta es una falda de esas que se andan usando este como tipo colegialas este me llamó mucho la atención para hacer unos tiktoks de esos donde te mueves y se mueve la falda así es de que la tela viene muy bien me gustó espero que me quede yo pienso que sí porque estira es como licra y la verdad viene grueso miren trae su forro abajo o no si trae como forro pero está pegado o sea que trae la tela y aparte trae el forro entonces no se va a transparentar nada está la tela bien gruesa y la verdad me encantó me encantó y tiene su cierre aquí por un lado así es de que pues estas son las compras y pues bueno chicos eso es todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado este mini aúl de compras sí y nos vemos en un próximo vídeo ojalá que pronto les traiga otro de videíto porque de repente dejo de hacer vídeos pero este pues ahí nos vemos en un próximo bye